Es lo único que sabes hacer, pegarme, 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 pero ya se te acabó tu tonta, ya no quiero estar contigo, ¿entiendes? Yo te voy a decir una cosa. Cuando su hijo lo cachó besándose con otra persona. 7.32 de la noche, Mari Carmen dice, quiero ser feliz con mi amante. Pero la palabra amante yo creo que no te la mereces, mujer. Te voy a decir por qué. Porque tú te has comportado toda la vida como una señora. Entonces, ¿por qué ahora te vas a conformar con un título que no te mereces, que no va contigo? Es que si me comprende, Rocio, él sí me entiende. No, sí, pero oye, mejor te divorcio. Mari Carmen, Mari Carmen, mira mi vida. Una de dos. Digo, de entrada tienes que divorciarte y después tú decidirás si te casas o te haces novia del hombre, pero no tienes por qué ser la amante, ni tienes que autocalificarte. No te lo voy a dar, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Víctor, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Víctor, a ver, usted tiene otra familia, tiene otra hija de la misma edad que su hija. Claro. ¿Y para qué caramba quiere amarrarla? Porque soy hombre y quiero estar con las dos. Me engañaste, me engañaste, me engañaste a los 20 años. Quiero estar con las dos, ¿entiende? No me vas a dejar como una basura. No quiero el divorcio. Ya te dije que no te lo voy a dar, ya te dije que no te lo voy a dar. Víctor, ¿ha usted escuchado del divorcio necesario? No, señorita. ¿No? ¿Aplica en este caso, Lupita? ¿Necesario? Rocío, aquí en el Distrito Federal aplica el divorcio unilateral o incausado. Es decir, aunque haya causales de divorcio que motivan a tomar esta decisión de disolver el vínculo, no es necesario hoy en día ya invocarla. Basta que uno de los dos quiera, en este caso, Mari Carmen. Y se acabó. Y se le notificará al señor la decisión de Mari Carmen. Eso es todo lo que pasa. Se le notifica al señor. No, no le voy a dar el divorcio. No, le voy a dar el divorcio. Yo le di todo, yo te di todo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Mira, te he vestido, te he calzado. Víctor, 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 Víctor. Estás mal, pero en serio mal. ¿Qué te hace falta? Cariño. Respeto, cariño, no la voy a dejar, no la voy a dejar, no te voy a dar nada, entiende, no te voy a dejar. Víctor, otra vez. No se trata de ganas. Usted no tiene por qué andar haciendo con la gente y con su vida lo que se le pegue. Bueno, con su vida sí. No le ha faltado nada, señorita, no le ha faltado nada. ¿Qué es lo que no entiende usted? En su casa, su mamá y su papá estaban, también tenían otras familias. ¿Usted creció así? ¿Es normal para usted? Señor, no es normal. Ahora, si María del Carmen no tuvo la culpa de todo este enredo que se vino en su familia y el culpable fue usted, usted entonces, señor, asuma las consecuencias. ¿Qué esperaba? ¿No? ¿Qué esperaba? Ahora, el hijo sabe que ella anda de novia. Ah, pero no sabe por qué. Sabe que el señor se fue, pero no sabe ni a dónde, ni por qué. Y yo creo que es justo que se enteren o no creen. ¿Qué pasa, por favor, Fernando? Que se entere ya qué clase de papá tiene. Encontré a mi mamá besándose con uno más joven que ella. Me da vergüenza decir que ella es mi madre. Por lo que hizo, se gustó que mi padre la golpeara. Ay, Fernando. A ver, por favor, dime que eso no salió de tu boca. Sí salió de mi boca. Pues muy mal, muy mal, porque en primer lugar estás hablando de tu madre. No, usted no sabe lo que yo vi, señora, de verdad. Ella estaba besándose con un tipo de... ¿Y tú no sabes lo que yo sé? No, ella se estaba besándose. Ahí está. ¿Qué es esto? Ahí está. Ahí está. No, él está Kelum. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Porque a usted sí que tiene cola que le pisen y ahorita yo le voy a quitar la careta en frente de su chico. Ya basta. Ahora resulta que lo que usted hizo lo va a pagar la señora, ¿verdad? Cuando la única que se comportó como una señora y una dama y una excelente madre fue su huella. Ella y la otra también. No, es que ella es una cualquiera, señorita. No, cállate. Ella es una cualquiera. Fernando, Fernando. Es que usted no vio lo que yo vi, señorita. Yo sé absolutamente todo. Sé lo que pasó y sé absolutamente todo. No, no sabe nada, señorita. Aquí hay un mal entendido, sé muchas cosas. No, no sabe nada. La que no sabe muchas cosas eres tú. Lo que muy decente. Lo que muy decente. A ver, ¿cómo fue lo que es? Antes de empezar a platicar y entre usted y demás, a mí me gustaría que entre Iris, que es su hermana, ¿verdad? ¿Qué entra, Iris, por favor, antes de empezar a aquí? Daría mi vida porque mi madre fuera feliz. Yo sé todo lo que ha sufrido. Y ya es justo que mi papá la deje en paz. Iris. ¿Cómo estás? Bien. A ver, Iris. ¿Ya es justo que tu papá deje en paz a tu mamá? Sí. ¿Por qué? Tú estás de acuerdo en que ellos se separen. Tú sabes que tu mamá se quiere divorciar de tu papá. Sí. ¿Y estás de acuerdo? ¿Por qué estás de acuerdo? Porque mi papá siempre nos ha dado vida de más trato, nos ha pegado. ¿A ti también te ha tocado? Sí, a mi mamá también. ¿A tu hermano? También. ¿Y cómo es que tu hermano se pone tan a la defensiva y empieza a decir que tu mamá, que quiere saber qué, que quiere saber cuánto? ¿Por qué? Porque lo defiende mucho. ¿Y por qué? Es mi niño con sufrido. Es mi adoración. A lo mejor porque no sabes quién es tu padre, ¿verdad? Es tu adoración. Somos hombres, somos hombres. ¿Ah, sí? ¿Me vas a entender, mijo? ¿Y a la mujer no la quiere o qué? Es que no. Es que no la quiere a ella. Porque tiene un otro. ¿Cómo la voy a apoyar a ella? ¿A quién? A esta señora. No sé cómo decirle. No, ella no es mi madre. No es mi madre. No le digas así. No le digas así. Ya viste lo que estás haciendo. Pero, pero, Fernando, Fernando, mide tus palabras. Ese es mi rato. Cuidado con lo que dices. Porque esa persona a la que le estás faltando el respeto en público ahorita, además de haberte dado la vida, se ha cuadriculado la existencia ella misma. Y se ha flagelado antes de que usted descubra y sepa la verdad de tu papá. ¿Tú quién crees que es su papá? Sí, mi papá es todo para mí. Es un rey. Un príncipe, un príncipe. No se merece nada. ¿Qué más? Es todo para mí. ¿Qué puedo decir? Espero que no me digas que es tu ejemplo a seguir porque no tienes nada. Claro, es mi ejemplo. Es mi ejemplo a seguir. Ese es mi niño. ¿Tú? Un parájo. Un parájo para ti. Qué cínico. Usted no sabe nada. Este es cínico. Cuenta conmigo para lo que quieras. ¿Ah, sí? Perfecto, entonces, de una vez, a ver, fuera máscaras. ¿Por qué no le dice a sus hijos lo que le dijo a su esposa hace tiempo? Cuéntale, dile. Dile, dígale. O se lo dice a usted o se lo digo yo. Pero necesito que se lo diga a usted. Aquí va a demostrar realmente qué tan hombrecito es. Porque digo, de lengua me como un taco, ¿no? Yo soy excelente padre. Y yo esto y yo el otro. Pero yo quién sabe qué. Y él es todo para mí. Si fuera todo para usted, no hubiera hecho la bestialidad que hizo. Qué falta de respeto tan grande. ¿Eh? Dígselo. ¡Dígselo! 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 ¿A ver qué tienes que decir? No, pues ahora sí que, este... Así como me ven, también soy... Tengo que responder, ¿no? ¡Claro! ¿Qué le tiene que decir a su hijo? También soy un caballero y la verdad, este, pues... Soy mojo. Pues la verdad, este... A él se está llamando caballero usted. Sí, sí soy caballero, sí soy caballero. No, fíjese que no. Fíjese que no. Los caballeros no hacen eso. Porque también tengo las agallas de enfrentarme y decirle la situación. Está bien, dígaselo. Estoy esperando, no me den más vueltas. La verdad, pues esto, este... Pues me duele, no, me duele, no. La verdad, no pensaba que... No cancín play al punto. Dígalo. Escúpalo. Es que tengo... Ya. Tengo otra familia y tengo otra hija. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Qué tiene que ser mi ropa? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Para llamar a traicionarte. Dame traicionarte. Quítate, quítate, mi niño. ¿Eso es lo que tiene? ¿Qué lo hace? Es mi adoración. ¿Qué es mi adoración? ¡Yo les he dado todo! Yo les he dado todo. No es justo. La verdad es que la verdad es que la verdad es que no es de su hijo. ¿Por qué alguien te hace hablar? Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Ya seguimos con este tema. Quiero ser feliz con mi amante. ¿Y qué dijo? ¿Hasta aquí se acabó todo? No, señores. Ahora vamos a conocer a la otra familia, a la otra hija, que ellos se conozcan y que la otra se entere que también tiene otra familia. ¿Qué son las cosas de la vida? Regresa después de la pausa comercial. No me tardo una vida. No le cambies. No, no es la pena. Ya le he hecho. ¿Qué son las cosas de la vida?